Música Muy buenas a todos chicos Aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo Si señores Muchos me lo pedisteis La figura del Spinosaurus De la marca de figuras Papo Bien Ya sé que muchos conocéis esta figura Ya que es una figura De las imprescindibles De la colección de Papo También es muy Controversial por el tema de que es bípedo Y que se parece mucho al Spinosaurus Que sale en la película de Jurassic Park 3 Y bien Así a primera vista Ya podemos observar de que es una figura Increíblemente chula En el sentido de lo que viene siendo la estatura Y bueno Y los detalles que tiene Está bastante bien lograda Bueno Vamos a hablar de ¿Qué es y quién es el Spinosaurus? Bien El Spinosaurus Fue un dinosaurio Terópodo Carnívoro Más bien Piscívoro Que habitó Lo que hoy en día Es la zona de África El norte de África Fue un dinosaurio Grandísimo Uno de los más grandes Terópodos Que han poblado la tierra Era un dinosaurio Que no luchaba Mucho contra otros Terópodos Sino que más bien Cazaba peces Solía cazar A un copristis Que eran Una especie de peces Sierra Que habitaban La zona del norte De África De los ríos De aquella época Y bien Era un dinosaurio Que habitó En el Cretácico Y creo que no me dejó Nada más por el tintero Bueno sí Que medía En torno a los 15 16 metros De largo Lo normal 16 metros De largo Y era una auténtica Mole Bien Vamos a ir viendo Lo que viene siendo La figura Como sabréis Las de Papo No son articuladas La única articulación Que tiene esta figura Es en la mandíbula Para poder abrir Y cerrar la boca Fijaos Como la vela cierra Podemos ponerle La forma que queramos Si queremos Más amplia O menos amplia Al gusto De cada uno Y bien Ya como no tiene Articulación Vamos a pasar Al nivel de detalle Bien Podéis observar Que es Una calidad Expensa La que tiene Papo Es increíble Fijaos Los ojos Los ojos Están Muy bien Logrados Muy bien Pintados Lo que viene siendo Las escamas Fijaos Cada escama Creo que es una De las mejores figuras Que tiene la gama Porque es que El nivel de pintado Es Simplemente Impresionante Fijaos La espina La cresta Que le regula La termorregula La temperatura Al espinosaurus Fijaos Que colores Tiene Ya que se puede notar Una especie De colores Que van así Entre el rojo A ver que se pueda A lo mejor Entre el rojo El verde El azul Así un poco Más claro Y el marrón Así amarillento O sea Hay una especie De intercambio De colores En la zona De la vela Luego también Fijémonos En sus colores Por la zona De las patas Ya que tiene Un color Más oscuro Y va Aumentando A uno más claro Hay una transición De colores Bastante interesante Luego también Ya fijándonos En lo que viene Siendo los rasgos Fijaos La musculatura Que tiene Esos brazos Muy importantes Para pescar Con esas garras Muy características De los espinosauridos Que les sirven Para poder cazar Peces Luego también Fijaos Las patas Las garras Como las tiene Pronunciadas Y muy bien pintadas Los músculos De las patas Fijaos Que bien Recalcados Están Los músculos De la cola Fijaos Muy chulo La forma tan dinámica Que tiene la cola Que es lo que más Digamos Llama la atención De este espinosaurus De papu Los osteodermos Como se pueden ver Remarcados Y bien pintados En la zona De la espalda Y de la cabeza También Muy bien Muy bien Acentuados Y pintados Los orificios Nasales Fijaos Hasta esto Está detallado Hasta esta parte Tenemos detallada El espinosaurus Y cuando abrimos La boca Ya es cuando Digamos Flipamos En colores Porque fijaos El glossy Que tiene De la humedad Simulando la humedad Lo que viene siendo Los dientes Están pintados Cada uno Aquí La zona De la musculatura De la mandíbula Ya que los terópodos Podían abrir La mandíbula Bastante Fijaos Que bien Pintado Está Todos los detalles Y las escamas De la cabeza También Las protuberancias Que tiene aquí Para protegerle Los ojos Las venas Del cuello Que es Nos podríamos Tirar aquí Todo el día Viendo detalles De este Espinosaurus De papo O sea Es una Preciosidad Muchos me diréis Lo recomienda Jurassic Park Road Hombre que si lo recomiendo Es más Ahora que va a salir El nuevo Espinosaurus Cuadrúpedo Para papo Va a salir Un nuevo Espinosaurus Cuadrúpedo Obviamente Os recomiendo Que os pilléis este Ya que dentro De un tiempo Seguramente Dejen de producirlo Y este Pues Debería de estar En vuestras colecciones O sea Yo lo recomiendo Bastante Fijaos El nivel de detalle Que tiene Y nada Y por lo demás Pues eso Es una figura Imprescindible En las colecciones De papo También muchos Me dicen Jurassic Park Road Papo es una buena marca Mejor que otras marcas Yo diría Que es la mejor En cuanto a calidad Precio Ya que Reborn Es muy buena calidad Pero se va De precio Así que Si podéis Pillar Papo Pillar Porque es la mejor En calidad Precio Como he dicho O sea Digamos La mejor marca De figuras Que no son juguetes Sino que Bueno También sirve Como juguete Ojo Que eso es otra cosa También que es muy raro Ya que papo También podéis utilizarlo Para vuestros pequeños Para que jueguen Porque tienen una calidad De materiales Muy buena Y también sirve Para poder jugar Así que Es eso chicos Os lo recomiendo 100% La marca Papo Debido a su calidad Precio Bien Y ahora Ya que Hemos terminado Con lo que viene siendo La review Vamos a hacer Como siempre Hacemos en este canal La comparativa Para ver el tamaño De este Espinosaurus Así que Vamos a ver Le voy a ponerlo Aquí atrás Y fijaos Este es El Ceratosaurus De papo Otra figura Que también Es preciosa Y fijaos El tamaño Que tiene Respecto Al Ceratosaurus O sea Es Uy Se ha caído Es inmenso El Spinosaurus Es una mole Fijaos Que está Muy bien Escalado Respecto A otras marcas Está muy Muy bien Escalado Y fijaos Que es Eso Es Una figura Bastante grande O sea Tenéis que tener Un pequeño espacio Ahí en vuestra Tantería Para poder meterlo Y nada más Chicos Con esto Vamos a ir Finalizando el vídeo Daros las gracias Inmensas Por todo el apoyo Por todas estas Recomendaciones Que me dais Por la comunidad Que estamos creando Del canal Muchísimas gracias A todos Y un fuerte abrazo De verdad Que se os quiere Muchísimo Darle a like Al vídeo Si os ha gustado Suscribiros al canal Ya que Este es un canal De dinos Y viene más contenido De dinosaurios Como siempre Y nada Compartid las redes sociales Para que más gente Conozca Pues eso Todas estas reviews De figuras Y pueda conocer Más figuras De dinosaurios Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós